que se sonaban. Tigre fue rescatado de un grupo que lo ocupaba en peleas de perros clandestinas. Las heridas aún están en su piel y en sus ojos aún están las huellas de los golpes. Pero ya se dan cuenta que este lugar les brinda esa seguridad, o sea sienten que están en un lugar en donde nadie los maltrata, en donde los cuidan, en donde los limpian, les dan de comer. Tigre se recupera en este albergue para animales maltratados en Tepito, conocido como el Barrio Bravo, una de las colonias más peligrosas de la Ciudad de México. Este hotel y hospital abrió sus puertas hace unos días y ya tiene 27 huéspedes. Además, da atención todos los días a quienes lo necesitan. Noemí trajo a Ian, parece que fue envenenado. Es que vengo a que le den la atención porque creo que comió veneno de rata. Pero aquí recibe atención médica a tiempo para evitar una tragedia. Milo es otro paciente. Hace cuatro años recibió un disparo en una pata. José lo adoptó cuando estuvo herido y desde entonces lo considera un integrante más de su familia. Pues lo balearon, lo valió un policía. Lo cuidamos, lo adoptamos. Tiene una plaquita aquí y un tornillo, aquí se sienten. Y pues aquí está vivo y con su patita. De acuerdo con cifras oficiales, en México hay 22 millones de mascotas viviendo en las calles. Como por ejemplo, esta perrita que hace unos días fue abandonada. La cachorra también fue recibida en este albergue. El fin de semana nos dejaron a siete cachorritos que recogieron de un basurero. Este lugar se sostiene con fondos públicos de la demarcación Cuauhtémoc en la capital mexicana, donde las mascotas maltratadas tienen la esperanza de rehabilitarse, ser adoptadas y sanar sus heridas con amor. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.